En los últimos, creo que 12 meses, si no me equivoco, hemos vivido una tortura. Los miles de conductores que nos desplazábamos por el óvalo monitor. No es cierto que une los distritos de La Molina, de Surco, quienes venían tanto de Javier Prado Este como de Javier Prado Oeste, para uno y para el otro lado. Era un tráfico de terror a toda hora del día y claro, como estaban los autos allí parados con este tráfico, pues muchísimos conductores fueron víctimas de robos, sobre todo ahí a la altura, no es cierto, de Camacho. Miren ese tráfico, lo que era por las obras en el óvalo monitor, mientras que todos esperábamos termine finalmente la construcción de este bypass. El año pasado entrevistamos aquí en 24 horas al exalcalde, ahora ya Jorge Muñoz nos prometió que iba a estar en el primer trimestre del 2022, pues eso no se cumplió. Lo veo en abril, en mayo. Finalmente, Carlos Medina nos tiene una buena noticia sobre esta obra. Carlos, buenas noches, adelante. Hola Marisol, así es, en realidad una noticia que va a tranquilizar a miles de conductores que transitan precisamente por este lugar del óvalo monitor. Lo que estamos viendo en este momento Marisol son las primeras imágenes de este desnivel, un puente, un bypass que se ha construido en casi un año aproximadamente sobre el óvalo monitor. Va a poder facilitar a cerca de 30 mil conductores que pasan precisamente por esta zona Marisol, que como bien lo comentabas en un inicio, pues este lugar era, digamos, un punto donde también se generaba robos a altas horas de la noche, e incluso en la tarde también. Pero lo que hemos visto durante estas últimas semanas, hemos visto un caos vehicular impresionante. Y todo esto ocasionado por la construcción de este paso a desnivel que va a conectar Surco con los vecinos de La Molina. También los vecinos de San Luis, por ejemplo, La Victoria, Oate, que van a dirigirse por este lugar. Recordemos Marisol que este desnivel va a ser inaugurado este martes, es decir, el día de mañana a las 6 de la mañana. Que va a estar aquí en el lugar el actual alcalde de Lima, Miguel Romero Sotelo, que como bien tenemos conocimiento, pues se inició por el alcalde Jorge Muñoz. Y esta obra tiene una inversión de 80 millones de soles aproximadamente, que va a beneficiar a miles de conductores que en realidad transitan por esta zona de Lima. Marisol. Bien, muchísimas gracias Carlos Medina. Entonces, finalmente, luego de meses, ¿no es cierto?, en construcción este Bypass del Óvalo Monitor será inaugurado mañana muy temprano a las 6.